bueno 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 señores y con los gráficos al máximo hoy estrenamos 10 empecé una gana tremenda y bueno aunque sea en la primera misión así la primera que lo juego para que veáis mis reacciones y tal aunque tarde mucho porque a mí me gusta explorar todo y a veces estoy un poco indeciso si da un paso hacia adelante o no y espero a ver qué ruta hacer los guardias entonces suelo tardar más en hacer las primeras misiones pero bueno depende de que me digáis y como os guste grabar en la segunda parte o me paso primero el juego veo ya que es lo que me espera y así cuando grabé el warthrook tardó menos en hacerlo no tardó menos en pasarme las misiones bueno dicho esto vamos al lío vamos a tenerlo por primera vez no sé qué me espera maestro no caos o muertes joder bueno para terminar por el pino de un ladrón no hostia pero esto está guapo a ver pícaro lo más fácil sí o sea que pícaro no y luego está maestro no se te vean los no caos no cabe un cabo vaya de algo inconsciente o muerte civiles vale pero el curso de las mejoras tiene una presión más elevada ajá delicada lo que es mejor ok vale y luego está personalizada pero bueno al momento como es la primera me la pone ladrón no modo normal para ver que como yo es que es la primera que voy a jugar a ver qué tal es bueno voy a empezar la partida no podrás cambiar la partida bueno ya que guapo consejo no es de las palabras a los oponentes que estén alertas si no quieres que te mate ah hombre eso es un buen consejo no a ver a ver guay 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 voy a ver si lo si las voces también están en español un vídeo hay una cosa que la ciudad me ha enseñado que puedes poner un precio en cualquier cosa secretos reputaciones una vida y confianza si tienes que preguntar no puedes hacerlo pero creo que nada de eso se importa cuando eres yo después cuando me pagué por nada a mi que esto con el probó el golpe me ha dado tirones pero yo creo que va a ser por el de esto el ese lo digo coño el acción ok porque no sé si el juego está eh espere si está también doblado el español este yo creo que si tengo que verlo eh pues aquí se puede coger todo con pares bueno mejor por mi lo de bolsillo un poco de cosas de momento parece que este juego es digno para tasadores coger todo lo que tenga valor y si mira guay pluma estilográfica esta de aquí había algo más que si ya me he enterado del espacio coño estoy aquí robando oiga vámonos uy wow la ambientación me encanta mantener eh tengo que pulsar varias veces puente anud a au dale ático ok tengo que buscar constantemente objetos para robar bueno ahí tenemos esto para ir y aquí hay una puerta a la puerta no no se abre entonces para acá momento repentino se entrarán los pájaros se entrarán dentro de que esté cerca si pulso la hace mal gacho si ahí está ufff verá tu que bueno dice mueve ratón o usa las teclas de momento para buscar mecanismo oculto tras marco pulsar E para activarlo no se como coño mueve yo ratón aquí no se como coño mueve yo ratón aquí a ver a ver a ver izquierda o derecha si si izquierda o derecha no ah no en plan circular creo yo no estaba por aquí ese también va a estar eh mierda ahí está esto ha sido más complicado con el ratón no sabía yo muy bien como moverlo ostia este me fue yo abrir diario un botín único a ver flecha con cuerda 8 al duarte flecha con cuerda ehh que bueno manté pulsada para sacar al arco suelta para sacar al arco suelta coño ese no es ahí donde tengo que apuntar será ahí no es ahí pero por qué no dispara mantener y y mirar ah coño que es ahí ostia vale va a saltar y coger cuerda mantengo un salario y va a subir por ella ok y otro parano ya digo esto no no dispara jeje guau ah vale la próxima vez la próxima vez ah 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 esto va a pintar como no ah ah esto va a pintar coño salta no que pasa aquí eh me está estimando ahora ah ahora feliz que pudieras hacerlo ¿piste elegir esa ruta porque era rápida o porque pensaba que sería divertido? ¿puedo ser ambos? vamos vamos a ver a su comisión si gema de luz la gema de luz que se muestra en la esquina inferior izquierda de la pantalla indica si está oculta la sombra y en zonas oscuras ok guay 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 ¿te vas a usar alguno de esos shadows lady lamplight? yo estaba solo escoutando yo sé que siempre me gusta ir primero que es coño yo salte aquí no ahí está Hey, aquí había algo brillando Cabrona Hay algo de un vaso de plata o algo No sé si me verían Yo creo que no, ¿no? Que estaban por ahí Ah, coño, pero es que ahí también hay gente Me verán Bueno, vamos a intentarlo Vale Y aquí estamos de acuerdo Soy un tazador Me llamo Garry Camino de los ladrones ¿Qué? 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 Puedes caer. Ahí está el garret que sé. ¿Cómo va a ser un carácter amable? Vamos a ver quién puede tomar lo más. Vale. R para romper objetos con la porra. Tengo un porra. ¿No? No lo sabía. Mira lo que encontré. Oh, tú y yo, fuera en la ciudad. ¿Por qué hemos dejado de hacer esto de nuevo? ¿Puedes preguntar? Sospechen que lo hemos estancado. ¡Ole, oye! Vale. Si hay que ir por allí, parece. No, estas puertas no. Esto es. Vale. Pues aquí... No veo yo a nadie. A ver cómo sale. Ah, vale. A ver cómo sale. A ver cómo sale yo de ahí. Es forzar de cerradura. Ok. A ver. Esto me cuesta un poco más porque es más raro para mí esto. Bueno. Pues doble. No. Ah, el E. Ahora. Abierta. Aquí hay otro. Ahí, nada. Un catalejo. Mirón, ¿eh? Diario de Mirón. A ver. Apaga la luz. Tintero. Pon, pon, pon. Uh. A ver. Pero una copa. Pero este juego se basa aquí en sigilo o en ir recogiendo todo lo que te encuentres. Si, los cabrones ya los abierto yo, ¿no? Los de los dos lados. Camino de los lados de los niños. Poder subir arriba. Sí, esos cabrones son deliciosos. O bueno, si no me deja... Como ya sabía me gusta registrar muchas cositas. La ambientación es la caña. Mucha gente no sabe que... Algunos dirán, hostia, esto es como Dishonored. En verdad Dishonored bebe mucho de Thief. Thief es antes de Dishonored, aunque... Tiene muchos años ya. Tantos años que yo no conocía a Thief hasta ahora, sinceramente. Aquí no hay nada... ¡Uy! Hay pajaritos. Pero no hay nada para robar aquí. Bueno, ¿cuánto has robado? No es cuánto has robado. Es lo que has robado. Y cómo lo has robado. Parece que esta escena primal, que Basso quiere, está en la sala de ceremonia en Northcrest Manor. Es la casa de la barra. No será fácil. ¿Estás preocupada? Sí, y así deberías. No estaré bien. Voy a pegar tu salón. Este trabajo se vuelve más complicado por segundo. Ok. Consejo. Visita a Reina de los Mendigos para donar oro. A cambio recibe a punto de concentración. Sí. Tienes muchos guardias. Definitivamente no están aquí para el festival de fiesta. Muchos guardias significa mucho de cero. Los ceroes y los ceroes no funcionan bien. Nunca he tenido problemas con ceroes. Pero de nuevo, no soy solo cero. Un nuevo objetivo, cruza los jardines. Primero es en silencio y sin que te vea. Me parece que veo algo brillando ahí. No podemos dejar que los barons vean esta cosa. Y no podemos verlo sin eso. Ah, vamos a ir y a todo el tiempo. ¿Pero no puedes resolverlo? ¿Te veo como un ingeniero para ti? Ninguno de los trabajos puede seguir con todos los experimentos de los lordships. No va a ser mucho de un futuro brillante si las luces no funcionan. Luzes apagadas. Mientras tengo un coche de diciembre de hacer un suelo para moverte rápidamente de una sombra a otra. Amigo. Guay, guay. Aquí había algo. Tengo el mando de la play 4 para jugar. Pero guardia por detrás. Lo que pasa es que creo que... Bueno, con tecla y ratón... No sé. Cuestión de prueba. Ah, coño, ¿qué tengo que robar? O sea, el ratón me gusta más para la hora de mover la cámara, claro. ¿Qué es lo que soy, su padre? Venga, antes de poner el fuego a él mismo. ¿Vale? Algunas superficies como el agua hacen que sea más fácil detectar movimientos. Cuidado con todo pasar muy despacio y hace mucho menos ruido. Ah, mirad tú qué guay. Por eso que... Por eso que... ¿Qué es lo que es eso? Que el mando me gusta más para todos. Pero claro, para la hora de mover la cámara... El... 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 Pues el ratón me gusta mucho más. ¿Vale a ver a alguien de ahí? No creo, ¿no? Coño. ¿No ruedas ahora o qué? Venga, ahora va a ruedar, mamón. Toma allí... Flechas de agua. Aparte con flechas de agua. Joder. ¿Y estas cosas malditas mantienen que estar lit? Cómo me mola a mí este juego. Bueno, hay juegos de tib como este, vaya. Qué bueno con la q para que los botones están muy mal hechos no puede ver aquí los botones están mal hechos luego para el siguiente vídeo voy a intentar poner mando de la play 4 ¿Qué pasa? No me desperté, normalmente estoy muy largo y ya. Si eres tan alegre de ir, quizás voy a ir primero. ¡Abrete! ¡Se salvó! ¡Abrete! ¡Se salvó! ¡Me mantendrán! ¡Está confiando en esa caja que te mantendrán! Pero a ver por donde tengo yo que pasar, ¿no? ¡Ah, coño! ¡Que el guardia está mirando para acá! ¡Ya decía yo! ¿Eh? ¿Qué podría haber sido? ¡Esto rodea cuando quiera! ¡Ah, no quiero dejar pecar! ¡Ah, no! ¡Esto no es terrorizo! ¡A ver si hay una de estas! No había nada después, supongo. ¿Eh? Podría haber visto a alguien. ¿Qué? ¿Qué fue ese ruido? Me han gastado una flecha de agua que puede ser importante. ¡Esto es el Barron! ¿Quién está ahí? ¿Por qué no sé cómo coño me ha visto el tío? Si estoy aquí en la oscuridad. Bueno, no todo sonido significa problemas. Voy a esperar a que se denme la vuelta, ¿no? ¡Ah, claro! Porque se ha acercado aquí el mamón. Todo es normal. Todo es normal. Ok. Hay algo que brilla. Puede ser mucha pasta. ¡Ah! 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 La iluminación me recuerda un poquito a Skyrim. Que es buena también, por supuesto. Porque Skyrim también es un pedazo de juego gráficamente. No había bajado por eso. Aquí tiene los botones muy... En la Q tiene uno, en la X tiene otro, en la X tiene otro, en la X tiene otro, en la X tiene otro. Pues este es más tipo Dishonored. Más concentrado. Y a mirar. Ah, vale. Lo de la cuerda, ¿no? Si no tengo. Ah, no. Que ya está puesta. Por ahí ahora pasa a la tía. Ah, acaba de pasar a bimbo. Porque no sé si cuando ya salió había algo bueno. ¿Estás preocupada de que podría ser con esta cosa? Probablemente. Estoy preocupada de que nos vamos a matar. Puedo manejar a mí mismo, ¿ok? Puedo mover más rápido. Puedo subir más rápido. Puedo... Puedes matar más rápido y hacer errores. Puedo subir más rápido. Lo entiendo. No estás en control. Por eso soy mejor. ¡Hm! 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 fue un signo malo. Los hermanos Cornelius y Aldous presentan las clases. Secretarios. Eso es Baron Northcrest. Los hermanos de los despertados. Estamos reunidos aquí para asumir esta ciudad a una nueva edad. Uno de progresos y de la encarnación industrial. Dejamos comenzar el canal de los primales. Los hermanos de los hermanos. Los hermanos de los hermanos. Vamos, vamos allá y esto va a ser divertido. No. Estamos terminados aquí. El trabajo es terminado. ¿Qué? ¿Estás brotando? Algo no está bien. Es demasiado peligroso. Y no está listo aún. No soy una búsqueda más. No, la van a matar Qué pena Han roto No muevas 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 No se si esto es como Dishonor que va por misiones o simplemente vas avanzando tipo Skyrim Lo digo para parar ya el vídeo, si no va a durar esto Ahí Está cargando principios matirones, quizá porque tengo puesto el buffer triple No, pero ahora va bien A ver, parece que está despertando Apera, apera la, tenemos que traerlo al barrio antes de que se encarar a la hanga Llega, chicos Nos tenemos que sumirte a la torre del anillo No es así, y luego esperamos ¿Donde esta carro está volando? Los Bakers en las Marcas ¿Quién estoy hablando de ellos? El sustituto estaba un poco adelantado. ¡El desierto! ¡Helos los sueños! El desierto se va a pecer. En todo lugar, excepto Dale. Alguien debería hacer algo. No hay nadie se ríe de nosotros, hijo. Se aprende eso pronto. Los subtítulos están adelantados ¡Suscríbete al canal! Ya tendrá los ojos chungos seguramente Ok, capítulo 1 Ah, entonces la delante era un previo Pues bueno, lo voy a dejar aquí, señores A ver cómo puedo guardar de aquí Ah, mira aquí, cuarta partida ¿Qué tal? Ah, bueno, esto Aquí está, eh Aislamiento, capítulo 1 Ok, la delante fue un previo, bueno, un prólogo Pues acaba el prólogo, va por capítulo Así que perfecto En 24 minutos, ah, mejor Así nos dura mucho el vídeo Pues señores, espero que os esté gustando el juego Decidme si queréis que lo grabe Conforme lo voy jugando O lo grabe una vez ya me lo he pasado Y sé lo que hay Vosotros decidís Y nada más, un saludo y hasta el siguiente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!